La Chori esta merda, alza en las botes Que va a coronar cuando yo me le pega a ella Pero la luz, y la Chori anda suelta de verdad Y yo rey tú, esta noche se va a tos, se va a fugar Y yo la luz, un poco de danza con dembow suena bruta Y yo rey tú, se siente bien cuando me empiezo a pegar Me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar Me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar Dejele el saoco, oye mi niño, que en esto no duraron ni un brinco Querían cantar como lo hacía el Milton, pero le falta el sabor y el ritmo Que quede claro para todos ustedes que estamos sonando Es en todas las redes, que donde vaya y ella me quiere darla Y si no tienen datos, piden la clave de wifi Está pendiente de todos mis discos Esto es saboroso porque le gusta el ritmo Muévete mami que me gusta tu cadera Cuando en la vida te cuela y lo mueve sin pena Alegría pa' tu cuerpo sin más carena Es que me gusta realmente lo que veo Pues te anhelo tanto como si fuese mi trofeo Lo más brutal cuando le metes al sandugueo Y si no lo creo, eres la reina de perreo Interesada, tóxica, eso es lo que hay Me tengo más presente que mi propio celular Cuando me llame y no le puedo contestar Me dice face to face, contigo es que voy a hablar Y la chori anda suelta de verdad Y yo rey tú Esta noche ese bato se va a fugar Y yo rey tú Un poco de danza con dembow suena brutal Y yo rey tú Se siente bien cuando me empiezo a pegar Ella sabe que le gusta cuando llego yo Vámonos ya despacito que esto se activó Ese cuerpo que tú tienes mami me prendió Yo sé que a ti te gusta cuando suena el dembow Ella sabe que le gusta que le suelen No se entere mami que esto es como el bundan Ella va y que represento danza cruda Uy Usted sabe mami me toma mi revu Y vamos de largo le metemos full Full Obvio de full Vino Usted sabe mami que yo le beso fino A veces me tiro mis trajes de lino Y después de esto mami usted se vino Dos copas de vino Estamos activados Yo desde su dorme no he descansado Ese cuerpo tuyo me tiene inotizado Que tremendo booty mami esto ha cerado Tírelo pa'lante, tírelo pa'l lado Vamo' a darle aquí a flot Muy exagerado Me dio la luz Y la chori anda suelta de verdad Y yo no hay tú Esta noche ese bato se va a fugar Me dio la luz Un poco de danzo algún dembow suena bruta Y yo no hay tú Se siente bien cuando me empiezo a pegar Me voy 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 a pegar Gracias por ver el video.